Música Amigos de los invitados del director, nosotros continuamos compartiendo esta mañana con la doctora Silvia Zorrilla y estamos hablando del tema cómo perder peso sin pasar hambre. Antes de irnos a la pausa, pues ella nos dio una fórmula, eso es como una fórmula mágica, que usted tiene que grabarla ahí en su mente para que pueda tener, encontrar el balance en la parte de la alimentación. Hablamos que vamos a dar oportunidad a que ustedes también puedan llamar y hacer sus preguntas. Hay dos debilidades que yo creo que es uno de los mayores problemas, que son los dulces, los dulces en toda su variedad y el pan. Cuéntenos. Pues aquí viene otro truquito, otra fórmula. Hay dos inclinaciones y de hecho son de las preguntas que yo le hago a mis pacientes en la consulta. ¿Tú eres de los que no puede vivir sin ese dulcito? ¿O tú eres de los que no puede vivir en el ámbito de lo salado, no? Están los derivados del pan, o sea, las personas que dependen del pan. Y está también el del arroz, o sea, somos muy dominicanos y la cultura de nosotros con el arroz. Venga, que se lo voy, lo vamos a repartir. Ok. El arroz. El pan. ¿Qué es la de los dulcitos? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene otra fórmula. Para los amantes del dulcito, volvemos con lo mismo que dijimos anteriormente, la cantidad que come. Si antes usted se comía el platito que le llamamos platito de postre, pero que no se le veía al borde, al plato, de su postre favorito, de su bizcochito, de su cheesecake, de lo que usted guste. Usted va a comenzar a reducir la porción. Usted le puede ir sacando un triangulito, usted puede ir cortándolo a la mitad. Entonces, la parte que ocupaba eso que usted ha retirado, usted lo va a, va a colocar allí frutas. Entonces, ese es el postre que papá Dios nos ha dado en la naturaleza. ¿Y qué pasa con las frutas? Lo mismo que con la ensalada en los espaguetitos. Le va a dar saciedad, por lo que usted no se va a quedar con ese deseo de volverse a servir. Tiene también las características de que son ricas en fibra. Todo alimento que viene del reino vegetal es rico en fibra. En vitaminas y minerales que el postre no la tiene. O sea, que a veces andamos por ahí tomándonos una pastillita de vitamina C y con usted comerse una naranja dulce, lo que le llamamos una china, ya usted tiene una cantidad significativa de vitamina C. Entonces, usted va a ocupar ese espacio con las frutas. Se la va a comer primero, recuerden que esa es una de las partes de la fórmula, cómase su fruta primero, cómase su postre después y cómase lo despacio. Mire, número uno, dedíquese ese tiempo, cada bocado, saborelo, dígale a su cerebro, mire, estás comiendo lo que te gusta, no tienes prohibición. Y también úselo como un ratito para darle gracias a Dios. No, ¿cuántas personas no hay por ahí en el oncológico con un CA de lengua que no pueden comer? Señores, quien les habla es una nutrióloga que come de todo y mi sobrina me relaja porque como mucho. Y dice ella que no se me nota, aquí viene otro truco, vamos a gastar lo que comemos. O gran parte, porque hay una parte que la utiliza el cuerpo. Usted lo que come se convierte en energía. Su cuerpo necesita gastar energía cuando usted respira, cuando usted duerme, cuando usted estudia, a los jóvenes, cuando usted trabaja. Pero entonces cuando usted hace actividades agregadas, algún tipo de actividad física, no use el ascensor. Mire, usted se puede quedar trancado ahí. Use las escaleras. No diga eso duro, doctor. Saludo al aviso. Use las escaleras. Me apena ver estos nuevos malls que están construyendo. Ya no tienen la opción de la escalera estática, de la escalera de cemento. Ya todos tienen escalera eléctrica. Tenemos un entorno que está favoreciendo al sobrepeso y a la obesidad. Todavía hay malls que son, ¿verdad?, de unos años atrás, donde usted encuentra una escalera estática vacía, sobre todo vacía. Pero use las escaleras, muevas en la casa. Las damas, yo les recomiendo cuando usted va a ordenar una ropa, que usted va a arreglar una ropa, el clóset, las gavetas. No doble toda la ropa y la lleve. Lleve la pieza por pieza. Ay, doctora, eso le va a generar un gasto de energía y le va a permitir que usted disfrute de ese postre que a usted le gusta. Y si no tiene tiempo, porque lo que siempre decimos es que no hay tiempo para hacer ejercicio. Levántese temprano. Suelte esa sábana. Soltar la sábana un poquito antes de una buena medida. Pero que eso es así. El tiempo no da si tú te levantas tarde. Sí, pero si uno se acuesta tarde, padre. A mí me gusta mucho la expresión de Fray José María. Para lo único que no hay tiempo es para perder el tiempo. Y usted quiere saber quién es nuestro ladrón del tiempo, el celular y el WhatsApp. Quítele 15 minutos al WhatsApp y póngase a hacer cualquier tipo de actividad física. Una carrera nueva. Haces una carrera nueva. Así es. Doctora, ¿por qué la gente de antes, que no tenía tanta ciencia, que no iba al médico, que la ciencia no había crecido tanto, no había tantas especialidades, la suya no se conoció en los haitices, esa especialidad no se conoció en los haitices, y sin embargo nuestros viejos duran más. Y nosotros que tenemos tantas cosas no vamos primero. Pero si hacemos una comparación, padre, hay mucha diferencia. Primero el viejo se comía, nuestros viejitos, nuestros abuelitos se comían el huevito que ponía la gallina en el patio. Mataba la gallina que él crió con su arroz que él echaba de su conconcito. Y del maíz que él sembró. Y del maíz que él sembró. Volvemos a que era casi una cadena alimenticia. Comíamos lo mismo todo. Pero ese viejito, según yo recuerdo, mi tía, mi madre, cargaban agua, iban al río, chapeaban la ropa. Mi mamá era la mayor y tenía que cocinar para los que estaban sembrando en el terreno. Y subirlo más y llevarle cosas. Yo creo que por eso era tan pequeñita mi madre, porque yo creo que no creció de cargar tantas cosas. Pero había mucho gasto de energía, aparte de que en nuestro entorno había menos población, el aire era mucho más puro. Había muchas condiciones que favorecían la salud y el bienestar. El estrés no era como es ahora en nuestros tiempos. Y como bien le decía, o sea, eran personas que caminaban a pie. Hoy nosotros tenemos el delivery. Yo recuerdo que a mí en mi infancia me mandaban al colmado, ve, compre el café, luego el azúcar, luego se me olvidó tal cosa. Entonces yo iba al colmado unas tantas veces. ¿A la escuela? A la escuela a pie, tramos. Este que está aquí, desde Alma Rosa, a la cabeza del puente. Pero del puente desde... ¿De Ramón Emilio? Sí. Jiménez, acá. De Alma Rosa. Desde Alma Rosa. El problema no era ir, sino regresar con el hambre. Con ese sol. El hambre de la una y pico. Padre, pero yo creo que ahí debe comenzar el problema. No, claro, así, nublado. Yo veía así todo nublado. Ay, hombre. No, de verdad, pero... Era cierto, mis hermanos, nosotros también, padre, hicimos nuestra infancia en Alma Rosa. Y nuestros hermanos, mis hermanos estudiaban en liceos que tenían que cruzar. En la Venezuela, aquí estaban, porque no habían otros. Y a veces le daban para poderse trasladar en pasaje, pero ellos se lo comían. Entonces, como quiera, tenía que llegar a pie. Bueno, vamos a dar la oportunidad, porque tenemos las líneas, muchas llamaditas por ahí. Vamos a ver quién está con nosotros. Cualquier pregunta que usted tenga para la doctora, es el momento. Buenos días. ¿Sabes quién tú tienes en... Ahí? Bendiciones. ¿Adivina? ¿Gavina? Ah, mira. Yo tengo 86 años. Yo vengo de Nizao, de San José de Ocoa, donde había gallera. Ya tú sabes, cuando esos gallos los mataban. Lo que se hacía con eso. Entonces, yo me crié cargando agua, cargando leña y cargando todo. Yo tengo 86 años y estoy como el primer día, mi amor. Así mismo. Sí, porque también recordamos que lavaban a mano, planchaban. Señores, yo digo a veces, ¿cómo tenían 10 hijos? Ya ustedes saben que los tamañitos... Con comadrona. Yo no sé cómo lo hacían. O sea, lavaban a mano, planchaban con almidón. Era padre, para darle esos filos a eso. De yuca. Las que tenían esposos guardias, ya tú te imaginas. Esos filos eran... Sí. Entonces, todas esas actividades gastaban energía. Hoy en día nosotros echamos la ropa a una máquina. Si acaso nos abajamos para sacarla. Hay otras que son frente a ti, que tú no tienes ni siquiera que hacer el movimiento del cuerpo. Tenemos personas a las cuales le pagamos un servicio, ¿no? Porque nosotros estamos más tiempo fuera del hogar. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. Y las que salimos a trabajar, tenemos horarios de oficina sentados, donde a veces nos pasamos 3 y 4 horas sin movilizarnos. Ahí vienen las enfermedades cardiovasculares. Y así 10 años, 15 años en ese lugar. Entonces, eso es lo que pasa. Y más lo que comemos, o sea, el bombardeo de comida rápida, sumamente económica, que te la llevan con una llamada, luego el timbrazo. Entonces, hay demasiadas facilidades hoy en día que sí son buenas, pero si no tenemos el debido cuidado, van a repercutir en la salud. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, bendiciones. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Yo quisiera que la doctora acogiera un programa para educar a los diabéticos. Ay, tan linda. A los diabéticos. Vamos a volver, claro que sí. Bueno, ahí vamos tomando nota. Vamos a tomar y salir eso. Mira, para terminar brevemente lo que Isaura preguntaba ahorita, cuando hablábamos de los que son débiles con el dulce y luego con el pan. A los débiles con el pan, y me incluyo en ese grupo, no me da, no me avergüenza decirlo porque hay que ser realista. Pues también es la fórmula que dijimos, es disminuir la cantidad, ¿no? Si se comía dos panes, vamos a comernos uno. ¿Con qué lo voy a acompañar? Ya nuestras grasas como tipo mantequillas no son iguales que antes, entonces nos vamos más por las grasas de origen vegetal, que si lo va a tostar, pues tú estéslo con un poquito de aceite de oliva. Que los quesos que consuman, ¿no? Sean los que tienen menos grasas en el mercado. Y le tengo un truquito para los amantes de nuestro querido salami, porque sabemos que somos dominicanos. Y eso fritico con salami, o el mangucito con salami en cebollado, eso es de nosotros. A la doctora hay que ponerle un... Eso es de nosotros. Mire, ¿qué pasa con el salami? Que tiene grasas saturadas, o sea, son grasas que son dañinas, para así decirlo de un modo más claro. Ponga el salami en un poquito de agua, como si fuera aceite, pero agua a hervir. Y usted se va a dar cuenta que va a salir la grasa, va a tener gotitas de grasa. Cuando salga de ahí, usted lo seca un poquito y luego lo pone en estos sartenes de teflón, que casi todos tenemos uno en la cocina. Y entonces se va a dorar. Y su cerebro y su ojo va a ver que usted está comiendo salami frito. Pero, sin embargo, la grasa saturada, la grasa dañina, se quedó en el agüita donde usted lo hirvió. Y usted le va a dar el colorcito dorado, porque yo sé que el cerebro sabotea. Y cuando usted ve eso hervido, usted dice, no, pero que tome mi salami frito que yo acostumbro a comer. Dórelo en su sartén de teflón, pero saque esa grasa que es la dañina. Resuelto su problema del mangú de la mañana. No solo eso, sino que allá en el dique, cuando hay salami en el intercambio, mire, la fila es grande y tienen razón. Porque lo puedes asar, lo puedes freír, lo puedes sazonar. Puedes hacer un locrio. Puedes hacer un locrio. Te lo puedes comer así. O sea, son tantas las formas que tiene que hay que buscarle la vuelta para quitarle esa grasa. Claro, claro que sí. Así que vamos a repetir otra vez que lo que hay que hacer, atención allá. Nosotros solemos poner el sartén con aceite suficiente, como nos enseñaron culturalmente. Pues eso usted lo va a sustituir por agua. Tome un calderito, un sartén y échele un poquito de agua que cubra la ruedita del salami. Y déjela hervir como si fuera un víver. Sí, como si fuera un víver, doctora. Les digo algo. El salami tiene la proteína que viene de la carne. Y las proteínas, cuando las sometemos a calor, a hervir, son más fáciles de digerir. Entonces, si usted hierve ese salami, aparte de que va a eliminar la grasa que no es saludable, pues también las proteínas que tiene van a ser más fáciles de digerir. Luego usted lo saca, lo seca y lo coloca en un sartén a que tome el colorcito dorado, de lo que nos gusta ver, ¿no? De lo frito. Y usted se lo puede comer. Y a nuestra querida oyente que llamó, del diabético, esta es una de las formas de que, oye, si lo que hay en la despensa o en la nevera es salami y soy diabético, ¿cómo lo puedo comer? Lo ideal fuera que no lo comiera, que fuera jamón de pavo, pero sabemos cómo está nuestra canasta familiar. Es ahí precisamente donde vamos, doctora. Otra de las cosas que se suele pensar es que para llevar una dieta, pues hay que, sale costoso, porque como usted dice, ya no puedo comer salami, ahora tengo que comprar jamón de pavo. Ya no puedo comprar el pollo completo, sino la pechuga del pollo, que la libre es mucho más costosa que comprar una libre de pollo normal. Entonces, si le vamos agregando el costo del pan integral, cuesta más el pan integral que el pan normal, y así sucesivamente, pues se aumenta hasta el doble la canasta familiar para poder llevar una alimentación saludable. Entonces, estas opciones que se están presentando aquí, pues nos están diciendo que sí, que es posible. Así es, es posible, porque yo analizo mucho eso, porque también soy jefa de hogar y también voy a los supermercados y demás, y da pena cómo las industrias a veces, desde que algo está, por decirlo así, a la moda, en el mundo de la salud, del bienestar, de la nutrición, pues a veces encarecen un poco los costos. O sea, da pena que en nuestro país comer saludable tenga que ser costoso, porque cuando nos vamos a que una persona se beneficie de comer frutos secos y cuando vemos un envase en un supermercado de nueces, de avellanas o de cualquier tipo de semillas, para hablar un poquito más claro, son sumamente costosas. De los frutos secos que son más económicos está el maní y está lo que llamamos semilla de cajuel, pero los demás son sumamente costosos. Entonces, yo le digo a la persona, dependiendo de su poder adquisitivo, pues si para maní es que hay, maní vamos a comer, porque sus virtudes también las tienen. Claro que sí. Pero gracias a Dios solemos tener, pues, vegetales todavía, verduras y frutas, que siempre están a un costo asequible. Bien, doctora, yo le voy a decir una serie de comidas que son propias del pueblo dominicano, para que usted vaya dando los trucos como lo ha ido dando aquí. Pero después de la pausa, porque esto es largo, ya tengo mi lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!